Muy buenas amigos y amigas de Soporte Time, mi nombre es Pablo Martínez, voy muy rápido porque os tengo que traer aquí un nuevo mini vídeo tutorial sobre MicroTik en el que vamos a configurar los servidores de DNS para nuestro router y posibles clientes de la red. Recuerdo, bueno, informo de que ahora debajo de los vídeos hay un botoncito que pone gracias, desde el cual podrás hacer una pequeña aportación si el vídeo crees que te ha sido de una utilidad importante y bueno, pues con eso harás mi vida mucho más cómoda, yo seré mucho más feliz y podré transmitir este pedazo de cacho de buen rollo en estos mini vídeos que no monetizan absolutamente nada porque no llegan al mínimo de minutos que YouTube quiere que lleguen, así que os agradeceré este apoyo. Bueno, nos vamos aquí a IP, nos vamos a DNS, octava vez que grabo el vídeo, ya veis que aquí tengo ya un DNS puesto, el 1111, voy a poner otro, el 8844, por ejemplo, le damos a la flechita y ahora aquí voy a poner, sí, el 1111, ¿vale? Yo pongo estos DNS, ¿vale? Le doy aquí a aplicar, ya están guardados y ahora hay una opción importante, interesante, si es que queremos que nuestro MicroTik pueda transmitir estos valores, estos principios, perdón, esta configuración a los clientes de la red, es decir, que MicroTik soporte que un equipo remoto, que no es el propio MicroTik, haga una pregunta de DNS, ¿vale? Para ello activamos esta casita de aquí, Allow Remote Request, ¿de acuerdo? Bien, esto lo borramos, yo lo voy a marcar, lo voy a dejar marcadito, le damos a aplicar, le damos a OK y ahora si abrimos configuración, ya lo tenemos con nuestro 88441111 y con nuestras peticiones remotas habilitadas, espero que os haya gustado este mini vídeo, uno de los más cortos de este canal y recuerda, debajo de los vídeos, de todos los vídeos, tienes un botoncito que pone gracias, ese vídeo te ha servido, has salido de un apuro, ahora me lo puedes agradecer con ese botoncillo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!